En este video les enseñaré cómo hacer un muñeco de nieve perfecto siempre en Animal Crossing New Horizons, así que ¡comencemos! Por lo general en mi isla las bolitas de nieve siempre aparecen cerca, pero si tus bolitas de nieve están muy separadas entre sí, te recomiendo que lo primero que hagas es acercarlas. Si ruedas mucho la bolita por la nieve, ésta va a ir creciendo, por lo tanto para achicarla debes pasarla por caminos de tierra o puentes o caminos de madera, piedra, etc. Primero yo parto por la parte de abajo del muñeco de nieve, vas a girar la bolita hasta que quede de este tamaño. Luego la siguiente bolita será la cabeza, ten cuidado al girar la cabeza que no la gires muy cerca del cuerpo de nuestro muñeco de nieve porque podrías de casualidad rodar la cabeza muy cerca y que ésta le quede muy pequeña. Recuerda que al acercar la cabeza al cuerpo, si es que hay nieve cerca del cuerpo, la cabeza va a seguir aumentando su tamaño. Si te pasaste con la cabeza de tamaño y necesitas achicarla, pásala por los caminos mencionados anteriormente. La cabeza tiene que quedar de este tamaño. Luego empujas y ¡tará! Tienes un muñeco de nieve perfecto. El muñeco de nieve te da recetas especiales de invierno y un copo de nieve XL y una vez que tengas todas las recetas, te darás solo el copo de nieve XL. Solo puedes hacer un muñeco de nieve por día, así que aprovecha tu oportunidad al máximo. ¿Qué pasa si un escarabajo pelotero bota tu bolita al agua? ¿O de casualidad la rompes al chocar con un objeto o una pared? No te preocupes, si tu bolita de nieve desaparece, entra a un edificio y sal de ahí y debería reaparecer otra bolita de nieve en tu isla. Otra regla importante que tenemos que tener en cuenta es que tus muñecos de nieve no se armarán si es que hay muchos objetos alrededor o están cerca de la entrada de un edificio. Por lo tanto, al hacer tu muñeco de nieve, procura que no haya nada cerca del cuerpo de este. Espero que les haya ayudado mi tutorial, si te sirvió por favor compártelo con tus amigos y dale like. ¡Nos vemos! ¡Gracias!